El vivero de la Diputación Provincial de Huesca Abastece a los ayuntamientos y entidades menores de toda la provincia De los árboles y plantas que precisan para adecentar sus municipios Sus instalaciones son testigos de todo el proceso de desarrollo de diversas especies vegetales Que comienza con la manipulación de las semillas Bueno, pues hemos empezado la campaña de la siembra Estamos sombrando en estos momentos tuyas áureas Que es una conífera ornamental más que de repoblación Pero también hacemos siembras de repoblación Como la del pino piñonero, la del pino carrasco y otras Dedicamos mucho a la planta ornamental Tanto sean arbustos como árboles Entonces, como generalmente son especies leñosas Lo que sí hacemos es sembrarlas en estos alveolos de polietileno rígido Para que la raíz no perfore los laterales Y entonces así podemos sacarlos con un buen cepillón para su posterior trasplante Bueno, pues estos recipientes lo que hacemos a pie de invernadero Es enrellenarlos de turba, de turba rubia Para que tenga un buen drenaje de agua Y entonces una vez compactados los traemos, los colocamos aquí en eras Para coger lo que son los agujeritos, los alveolos en línea Entonces les aportamos dos o tres semillas por cada agujerito Por asegurar un poquito la anercencia Y así hasta que nazcan, hasta que germine dentro de 21 días aproximadamente Y bueno, pues ya cuando germinan las cultivamos durante 5 o 6 meses Y luego las trasplantamos a su maceta, a la maceta que ya saldrá en el comercio Pues la regamos dentro del invernadero, se riega todos los días Porque hay que mantener una humedad de ambiente Es lo que libra a las plantas de la insolación y del calor Entonces la regamos por lo menos 5 minutos cada día Una vez transcurridas unas tres semanas, las plantas comienzan a brotar Bueno, pues esto antes hemos estado sembrando Estas semillas ya hace unos días que las echamos aquí Y ahora resulta que van naciendo Tenemos unos poquitos de problemas que no están emparejados Porque las profundidades que sembramos a mano, las armanuales Germinan antes o después Pero bueno, se emparejarán todas con el paso de un mes Algunos de estos pequeños vegetales Serán en un futuro plantas madre De sus ramas, se obtendrán durante varios años Las varetas necesarias para crear Los esquejes que darán vida a nuevos seres La experta mano del hombre Debe estar presente en esta concisa tarea Para que el proceso llegue a buen término Bueno, pues esto es una planta que la hemos dejado aquí La hemos atroncado mucho Le hemos dejado mucho rebrote Y entonces aquí aprovechamos todas las varas Todo lo que llamamos chupones del año Para hacer plantas nuevas Se corta de casi todas las frondosas De casi todas De algunas coníferas Y de muchas arbustivas Tiene que ser sobre todo vigorosa Tiene que tener mucho vigor Todos estos brotes que tenemos aquí en esta planta Pues son jóvenes todos del año Y la verdad es que son plantas muy vigorosas Lo que serán frondosas son todos los años Porque todos los años se quedan podadas a tronco Y todos los años brotan Y sobre todo cogemos los brotes vigorosos Y de tamaño de un lapicero hacia arriba De grosor de un lapicero Pues hay que cortarlas Mientras existe el parón vegetativo Esto viene a ser los meses de invierno Se puede empezar en noviembre, diciembre, enero, febrero Y parte de marzo Pues una vez recogidas las varetas De los árboles que vamos a reproducir Vamos a proceder a hacer los esquejes Entonces para hacer un esqueje Nosotros lo que sí que hacemos Es desechar todas las yemas pequeñitas Que están en la base de la vareta Lo que sí que después hacemos Un corte en bisel Tocando generalmente, hiriendo El anillo de la yema Por donde con más facilidad Brotan las raíces de la planta Lo que hacemos también es anular la yema De la parte de abajo Y entonces ya procedemos a hacer un corte En la parte superior A un centímetro aproximadamente Por encima de lo que es la yema Que será la que tendrá que brotar Para hacer una nueva planta Cada esqueje tiene una condición de corte Pues estos que son tallitos tan finos Pues casi no se puede ni cortar en bisel Porque se queda tan pequeñito Y lo único que hacemos es eliminarle mucha ramilla De la que se le queda en la parte de arriba del esqueje Solamente por quitarle evaporación de agua Entonces estos son muy finos Y lo que sí que hacemos es recortarlos con la tijera Un poquito Bueno pues una vez efectuados los esquejes Procedemos a plantarlos En unos alveolos de polietileno rígido Para que así no se puedan meter las raíces dentro Y poder lograr sacar el cepillón Con el sistema radicular intacto Entonces vamos a intentar enronar Dos yemas De las tres que generalmente tienen los esquejes Los vamos a dejar todos pinchados Siempre dejaremos una yema afuera Para que por allí brote el nuevo tallo de la nueva planta Aquí lo que sí que empleamos son sustratos vegetales De lo que se comercializa en el mercado ¿Por qué? Porque viene bastante exenta de malas hierbas Y porque es una tierra con un pH neutro Entonces igual empleamos para frondosas que para coníferas Una vez que las tenemos plantadas Lo que no les puede faltar es la humedad Porque sin la humedad no puede desarrollar su sistema radículo Los esquejes Que cuentan con unas características menos favorables Para lograr un perfecto desarrollo Se plantan en las llamadas mesas calientes Un sofisticado sistema que les dispensa las condiciones óptimas para su crecimiento Pues estamos dentro de un invernadero Estamos al pie de unas mesas calientes Las cuales tienen un sistema de calefacción eléctrica en el fondo Las tenemos rellenas de perlita Que es un material aislante que se emplea en construcción La particularidad que tiene esta perlita es que absorbe nueve veces su peso en agua Y siempre está húmeda Aparte de la cantidad de agua que le metemos con los dispersores de riego Entonces esto lo empleamos generalmente para enraizar esquejes muy duros Muy duros o muy blandos Los muy blandos para agilizar el sistema radicular y nosotros empezar a trasplantar O muy duros que se pegarán aquí cuatro o cinco meses hasta que puedan enraizar Duros como pueden ser el acebo, como puede ser el boj, como puede ser la galluva Y ligeros como puede ser el jazmín, como puede ser la lonícera, la lavanda, la espiria y algunos más Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser introducir los esquejes de la lonícera Que hemos hecho anteriormente de las varetas Muy ajustaditas, siempre muy pegadas Con la parte más alta siempre fuera de la perlita Y eso pues nada más que los esquejes bien clavados y bien enronados en esta perlita Al cabo de un mes, los esquejes han prosperado Y ya están listos para ser trasplantados a unos tiestos de mayor tamaño Allí continuarán su evolución sin necesidad de ningún cuidado especial Pues ahora, una vez que hemos enraizado los esquejes, que han enraizado los alvéolos Con ayuda de esta máquina lo que hacemos es repicarlos, trasplantarlos a otras macetas más grandes Para su recría y para su comercialización Como la máquina les pone la dosis pertinente de tierra y de abono Pues hasta que sale de aquí ya ninguno más Solamente riego y un poquito de temperatura para acelerarles el proceso Y luego pues una vez que estas plantas entren a las jardineras o jardines de cada municipio Pues ninguno, un poquito de abono en la tierra, una tierra vegetal, que sea un poquito fértil Y a funcionar Y empleamos la misma tierra de siembra Porque es una turba rubia que tiene mucho drenaje Y entonces favorece el crecimiento de raíces Bien entrada la primavera, con la venida del buen tiempo Llega el momento de trasladar las plantas al exterior Para que alcancen la madurez Hoy estamos en la finca de pegando al psiquiátrico Y vamos a hacer la plantación De que este invierno hicimos la estaquilla Luego la pusimos en alveolos hasta que enraíce Hoy ya está, en esta temporada ya está enraizada Y ahora es cuando la vamos a plantar en el campo Luego aquí en el campo está de tres a cuatro años según que planta Y luego ya la arrancamos para suministrar a los ayuntamientos de la provincia de Huesca Estos árboles una vez arrancados del campo de cultivo Se traen a estas cajoneras de bloques de hormigón Para cubrir sus raíces con arena vegetal Para impedir que con los fríos de estas mañanas de diciembre y de enero Se hielen Entonces desde aquí cuando vienen los ayuntamientos Cuando vienen con su transporte Lo que hacemos es sacarlos y tenerlos mucho más a mano Para completar los pedidos de los ayuntamientos Se trabaja todo tipo de arbusto grande y de frondosas Las frondosas pues tenemos como este caso es el abedul Hay arbustos grandes como buddellias Hay otras plantas más grandes que son acacias Hay plantas de nogal Hay planta de arce Generalmente lo que manipulamos con frío en el invierno son las plantas frondosas Las cuales se les cae el agua Aquí se empiezan a arrancar las plantas cuando les viene el parón vegetativo que se llama El parón vegetativo viene precedido por el frío del final de otoño y principios del invierno Entonces es cuando nosotros empezamos a tocar las plantas Porque lógicamente estas que son frondosas y van a red desnuda Tienen que tener esa sabía parada Para que no les afecte luego a la plantación Para arrancar el árbol disponemos de un sistema de un mecanismo Que va enganchado a los tres puntos del tractor Actúa por el hidráulico con la toma de fuerza Y es un tirón que le pega ese cardan, ese bombín al árbol Lo saca pues con casi todas sus raíces Para ello el terreno tiene que estar húmedo Porque si no las raíces se romperían Hay árboles que salen con dos años porque tienen un crecimiento súper rápido Y hay árboles que salen con ocho, nueve y diez años Los chopos los sacamos con dos, tres años El castaño de indias los sacamos de siete a diez Todas las especies salen del vivero en perfectas condiciones Avaladas por exhaustivos controles sanitarios Una vez que el transporte está completo Para regresar a su ayuntamiento Lo que hacemos es una guía de las plantas Una guía que a efectos oficiales responde de donde ha salido la planta Y que además hay algunas especies que necesitan un pasaporte fitosanitario Tales como los pinos, las encinas, los cajicos, los abetos Hay una serie de plantas que necesitan un pasaporte fitosanitario Por la expansión de las plagas Pues a ver, aquí puede solicitar planta Todas las entidades locales de la provincia de Huesca Igual sean ayuntamientos, entidades locales menores Incluso las mancomunidades Generalmente es a través de fax Hacen una relación de planta Que previamente nosotros les hemos mandado el listado Y nos envían el fax con la planta que ellos quieren Entonces, si tenemos excedentes de esa planta Pues no ocurre nada Pero si no tenemos excedentes Pues por riguroso orden de llegada de las solicitudes de planta Entragamos planta Los Corrales Es una de las localidades que ha mejorado notablemente su aspecto Con la asesoría del personal Del vivero de la Diputación Provincial de Huesca En el terreno donde se va a realizar la plantación El trabajo pasa a manos del propio ayuntamiento Que sigue los consejos de los profesionales Y lo que se hace es una preparación del terreno Bien con un cavado y bien con un aporte de turbas O de material vegetal Y agono orgánico Y luego se procede a la plantación Mediante unas ollitas En el cual se pone la planta sin el tiestro Entonces ya pues una vez colocada Se allena la tierra Se cubre con un poquito de turba Para evitar la insulación de la tierra Y nada más A regar Pues una vez puestas las plantas Dentro de las jardineras Parterrés O jardines por así decirlo De los municipios Lo que se recomienda es que al mes de estar plantadas Aporten un poquito de abono mineral Entonces aparte de ese abono mineral Lo que sí que tienen que hacer cada semana Es aportarle un poquito de agua a estas plantas Estas plantas tienen que durar hasta que llegan los primeros hielos Si tienen abono mineral un poquito Y un poquito de agua Esperarán hasta que llegue el invierno Entonces no sé En algún ataque de alguna plaga Llámese oidio o pulgón Lo que puede ocurrir Es que entonces la planta Sí que se marchite por ataque de plaga Pero si no, no tiene por qué Con estas indicaciones Termina la labor del vivero de la Diputación de Huesca De cara a las entidades solicitantes Pero las tareas que acomete este organismo No finalizan aquí En sus instalaciones También se fabrica el compost Con el que se abonan las plantas El compost Aquí en vivero Lo hacemos a raíz de los restos vegetales Procedentes de nuestro vivero No implica que no se pueda hacer compost con otros restos orgánicos Procedentes de los domicilios En el vivero Pues a partir de las ramas de poda Las trituramos en la trituradora Una trituradora de martillos Que lleva un propulsor para sacar todo lo que es la madera deslechada Y entonces con el paso del tiempo Y unas aportaciones de urea Conseguimos hacer una tierra vegetal Bastante buena para picar algunos cultivos Una vez que está picado Lo que sí que procederemos será A ensancharlo A ponerlo en lo que nos dé toda la esplanada En la capa más mínima posible Para que le entre bien la humedad Y los patógenos lo tengan que acabar de descomponer Ahora mismo no Son rostos vegetales casi vivos porque estaban verdes Entonces lo que pasa es que se seca Y se van pudriendo Por ese fenómeno de los agentes externos En el mejor de los casos Vienen a ser tres o cuatro años Pero con eso Con aporte de ureas y de nitratos Porque ya vemos el del año pasado De que ya se ha descompuesto bastante Se ha quedado mucho más pequeño Mucho más troceado Y en el interior del montón Seguro que está mucho más podrido Que aquí fuera Bueno, pues Esto es un compost Que ha pasado aquí ya cuatro años Está hecho en base con lo mismo Que acabamos de picar Pero este lleva aquí cuatro años Si se puede comprobar De que tenemos aquí una tierra vegetal Súper buena Tenemos una tierra Buenísima Para aplicar a cualquier cultivo Bueno, pues aquí podéis ver Los restos de un hogar De una casa De una vivienda Hojas de col Cáscaras de nuez Pelador de naranja Cáscaras de huevo Pelador de patata Cascos de piña Todo esto llega a compostarse Ahora porque lleva muy poquito tiempo aquí Y la verdad es que Pues se está fermentando Ya lo vemos Como está en podredumbre Se está empezando a fermentar Con esos agentes Y con esos bichitos clásicos Que se meten En las zonas de humedad Y llegar a fermentar Y llegar a pudrirse También como la Que acabamos de ver Hace un momento Lo que es preciso Es que se moje mucho Cuanto más mejor De hecho Este año tampoco Tenemos mucha agua Pero lo que sí que hacemos Cuando tenemos agua abundante De riego Es colocar unos mangueras Y regarlo Regarlo abundantemente La producción de abono Convierte a este vivero En una institución Prácticamente autosuficiente Su actividad diaria Pasa casi desapercibida Pero los frutos de su labor Engalanan las calles Y plazas De muchos municipios Y llenan de vida Y de color El día a día De sus gentes El entorno del vivero Se concibe como el marco ideal Para lograr una mayor sensibilización Acerca del respeto Y protección Del medio ambiente Con esta aspiración Nace El aula de la naturaleza Donde se imparten Actividades específicas Para todos los grupos De edades Estos grupos de trabajo Adquieren completos Conocimientos De forma lúdica ¿Esto qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué? ¿De qué? De agua y de tierra ¿De agua y de? Tierra ¿Y la tierra qué forma? ¿De verdad? ¿Continentes? ¿Los contingentes? La piel de la manzana La piel de la manzana Esa que conocemos Todo lo que forma el interior De las capas Lo vamos a mirar ahora Luego tenemos aquí Ese colorcito La discontinuidad De Gutenberg Que es una capa de transición En la parte interior En la parte del núcleo Y la parte de la mesosfera Es muy importante Que conozcamos La composición de la estenosfera Porque mucho 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 De los accidentes geográficos Y mucho del comportamiento De la tierra Se debe a ella Es difícil o si no Venga Dale vuelta Dale vuelta Este singular experimento Es la base para que los alumnos Comprendan la formación Y dinamismo de los continentes También para ilustrar Parte de la tectónica de placas Y la constitución de las montañas A ver Las placas se mueven Pero no se mueven así Aquí así Se mueven una media Una media Entre Dos Y quince centímetros Entre dos y quince Más o menos La velocidad Como crecen nuestras uñas Al año Es esta de la velocidad De las Las placas Son convergentes O divergentes O transversales Convergentes Van a converger Esto es convergente Porque forma Va formando ¿Qué forma las convergentes? La una Montañas La formación de piedras ígneas A partir del magma De los volcanes Es el punto de partida Para explicar Los distintos tipos de rocas Minerales Y suelos Esa capa que habéis probado Que no era ni líquida ni sólida Que ha hecho fina A veces Aparte de que permite Por ejemplo Que las placas se muevan Que las placas se separen No se unan Esa capa sale a veces al exterior En forma de volcanes En forma de lava Es importantísima Y vamos a hacer aquí Una experiencia Para que veáis Es como puede salir Esa capa al exterior En forma de lava ¿Y qué ha salido? ¿Qué sale de los volcanes? Lava Lava ¿Verdad? Que las rocas Hay muchísimas Y muy diferentes Pero que las podemos clasificar Dependiendo de cómo se forman En tres grandes grupos Las del volcán Las que se forman con sedimentos Y las que se forman A grandes presiones Por ejemplo esta Tiene muchos carbonatos Con el salfumán Reaccionado Y las rocas Están formadas por minerales Por ejemplo El granito Está formado por tres minerales Que son cuarzo Mica y feldespata ¿De acuerdo? Este Es un tipo de suelo Atención El siguiente suelo Que es el de montaña Es este Tenemos roca Tenemos arena Pero ya tenemos Un poquito de humus Que se llama Este sí que es el bueno ¿Por qué? Porque aparte de la roca Que tiene poca y poca arena Lo que tiene es mucho Humus Humus Mirad la raíz Es como se ha metido ¿Hay algún ser vivo Que nos puede dar oxígeno? Las plantas Solo las plantas Si no tenemos plantas No hay Oxígeno Eso El suelo depura Depura Él mismo Tiene la capacidad De autodepurarse ¿Qué ocurre? Se va a convertir En agua limpia Porque hay una capa Aquí de roca madre De arena De grava De arenilla Y lo va a ir limpiando Pero ¿Qué ocurre? Que empezamos a echar Vertidos Detergentes Fosfatos Nitratos El producto es de la agricultura Vale Sembrar es muy fácil Además si ya sabéis Pues más fácil todavía Lo que tenemos que hacer es Llenar la maceta de tierra Sin apretarla mucho Así ahora un agujero En el medio Un poco más hondo Ahí Después de una jornada lectiva En el aula de la naturaleza Pequeños y mayores Regresan concienciados Para cumplir La regla de las tres R's Reducir Reutilizar Y reciclar La mayor parte De nuestros objetos De uso cotidiano Las conferencias Teóricas y prácticas Complementan La intensa labor educativa Que se desarrolla En el vivero De la Diputación Provincial De Huesca Este organismo Se ha convertido En todo un referente Medioambiental Las campañas De concienciación ciudadana Sobre la urgente necesidad De proteger nuestro planeta Y el trabajo diario Que le permite dotar De árboles y plantas A numerosos municipios Le hacen más que merecedor De este apelativo De modelo medioambiental Por favorito De nuevo De هذه Gracias.